Yo creo que el equipo ha ido poco a poco y a esta altura, en los últimos juegos que el equipo desarrolló en lo que fue la segunda vuelta, hicimos un trabajo muy bueno de dosificación, de tener el equipo listo para lo que es esta competencia. Yo creo que eso es correr, esforzarse, no solo en el partido, porque el jugador lo tiene que esforzar desde que estás en tu fase de trabajo, de tu preparación, porque desde ahí ganas, en el partido llegas y confirmas lo que venís haciendo, si tus trabajos, el entrenamiento no va de acuerdo a lo que necesitas, si el jugador no se está esforzando como lo necesitas, tampoco lo va a poder hacer en el juego. Yo creo que estamos bien y esperamos sacar este primer juego para luego confirmar en el segundo. Antes de iniciar esta entrevista me decía que va a ser una última evolución con sus jugadores, algunos andan lesionados, tocados. Sí, tenemos varios jugadores que han venido con algunas molestias, el caso de Rodrigo Valiente, el caso de Ulises Pavón, el caso de Laureiro, que han venido con algunas pequeñas molestias. Ahí tal vez tenemos a Jason Don, uno de los juveniles que se mantuvo lesionado, pero que hoy vamos a definir. Y si alguno de ellos no puede, yo creo que el equipo ha jugado algunos partidos, en este caso ha jugado los últimos siete partidos sin Valiente, porque hasta ahora se está recuperando y el equipo ha mostrado bien. Y él es un jugador muy importante, el equipo ha jugado en algunos juegos sin Laureiro, el equipo se ha venido mostrando bien. Ha jugado ahorita, Ulises Pavón no jugó en este league y el equipo jugó bien. Entonces todos los jugadores son importantes y eso es lo que me llena de satisfacción, donde tengo un vistazo a la banca. Yo creo que todos están en condiciones para cumplir las funciones que se les den en cada uno de los partidos. Sí, yo creo que atacaba un poquito más abierto el equipo del año pasado y nos permitió mucha libertad. Y vos lo viste en el último partido, que quedamos 3 a 3, aquí en que manaba que ellos tenían la posibilidad. Porque en todas las situaciones en los momentos nos fueron ganando 1 a 0, empatamos 1 a 1, después 2 a 1. Y ellos abrían mucho espacio para, y que nos permitieron eso. En este sentido el Ferretti no, este Ferretti con el profesor Valladere viene a cerrarse un poquito más, juega con una línea defensiva de 5. Entonces entre Casco y el muchachito que vino del dirigente, yo creo que hacen un pivot muy bueno. Y de repente por ahí es un poquito más fuerte, más férrea la defensa de este momento del Ferretti que el año pasado. ¿Qué papel puede jugar el hecho de que sus jugadores están completos, sin ninguna lesión, mientras que los del Ferretti todavía están en evaluación y no se sabe si van a jugar o no algunos jugadores importantes de ellos? Sí, yo creo que ese es parte del factor psicológico, ¿verdad? Yo creo que hasta este momento no creo que estén lesionados o alguna cosa, deben estar todos completos. Y yo lo digo, estamos completos nosotros para iniciar el partido. Sí, yo creo que es un factor fundamental tener a Donado al 100%, tener al Turquitín al 100%, Daniel Rey al 100%. O sea, y te lo comienzo a mencionar a todos, lo tenemos, gracias a Dios, las lesiones que teníamos ya se mejoraron y estar retiado no tenemos. Entonces yo creo que es una ventaja, si vos lo crees o lo queremos nosotros, en ese sentido de que vamos a estar completos y vamos a ver un equipo de Lunan que va a salir a proponer. Dios quiera y las viernesitas se nos den las cosas, pero esa es la filosofía mía, vamos a salir a presionar, vamos a tratar de quitarle la iniciativa al Ferreti y a buscar los goles lo más rápido posible.